Y si, como es posible, yo leito oficial siendo un artista real, con creatividad, con composición, bailarín, futbolista, si me entiende, con múltiples talentos, me toca ahorita estar pidiendo dinero en un semáforo, no es posible, ah, quiero que me solucionen todos mis seguidores, mi problema financiero, mi problema económico, si me entiende, ahorita estoy a punto de perder a mi familia, ¿por qué? Por falta de una estabilidad monetaria, yo sé que ustedes pueden, joven venezolano, ponte la mano en el corazón, no importa si no tienes, busca la manera para apoyarme, Dios te lo va a recompensar, estando aquí muchas horas y solamente he logrado hacer 300 dólares, no me va a alcanzar para el invierno, son tres meses, ayuda.